qué rollo cómo andamos señores amigos plebada cómo les va vamos aquí con el angelitros angelito y su mate maravillosa está el mate está el mate el ángel tiene la costumbre de tomar mate como todo buen argentino que él es mexicano pero yo pienso que un argentino reencarnó en él todo el día toma mate está señores vamos rumbo a culiacán sinaloa después de que ayer sucedió el culiacanazo 2.0 que le llaman y venimos de acá desde alfonso g calderón un municipio de los mochis o no sé si no sé algo si para qué me voy a meter en camisón cebaras pero pero bueno de aquí para allá más bien como si fuéramos de wasabi a culiacán o de los mochis a culiacán pues por gente que no no comprende no comprende no vamos a ver cómo está la cosa vamos a darles detalle de toda la travesía porque vamos hasta guanajuato vamos a trabajar en parácuaro guanajuato y pues ahorita voy a recoger a los músicos mis muchachos de la nueva batalla que llegaron al aeropuerto de culiacán bien cagados por cierto porque ya ven que hubo atentados en el aeropuerto y entiendo entiendo perfectamente que están bien cagados y voy a tratar de premiarlos porque no se rajan los plebes pero vamos a ver cómo nos va ángel listo 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 vamos vamos a ver la caseta cómo está vamos a ver la caseta cómo está supuestamente esta caseta bien hecha un santo desmadre tranquilo relajado como dice marito a ver cómo está la gente no todo bien todo al 100 gracias a dios todo muy bien seguimos no se ve nada normal nada normal o nada anormal no se ve nada anormal lo único que ya lo subieron 24 pesos no mamen eso sí está bien anormal las brisas señores las brisas donde hubo un desmadre también ayer en el culiacanazo 2.0 aquí es las brisas esperemos que todo bien vamos a ver cómo están los pobladores no se ven no es todo bien no yo no veo nada anormal ahí están hay carros ahí quemados ah no son puqueados son desguacenados son puqueados de siempre pero bueno las brisas todo bien todo bien nada anormal todo corriendo muy normal esperemos que todo siga igual por Dios seguimos toma la salida por México bueno entonces no estaba todo normal en las brisas al venir por acá vimos un camión quemado no pero no lo pudimos grabar no lo pudimos grabar porque vamos por una pinche sobrina mía que nos pidió el favor de que fuéramos a recogerla aquí en Guamuchil fíjate agarrar la pinche salida de la México 15 su pinche madre ay no pero bueno estaba desmadre lo que menos queremos es que sea un vídeo morboso vamos a seguirle dando y a ver que rollo osea ahí estamos aquí andamos por la por la México 15 la libre porque por 16 kilómetros continúa derecho porque la mariencitlali nos pidió el paro de que pasáramos por ella porque está bien cagada porque escucha muchos balazos por todas partes ay Diosito vámonos pues saludos gobierno mucho gobierno mucho mucho gobierno desmadres desmadres aquí también como que se quemaron carne marien nomás que nos pegueron llegue por tu culpa hija de la chingada porque no habíamos visto nada feo hasta ahorita que desde que entramos aquí no osea no habíamos visto nada feo lo más ahorita aquí en la México 15 a la libre 15 a la libre ahora si estamos viendo mira ahí quemaron otro chingada madre aquí llevan los quemaditos aquí llevan los quemaditos ahí llevan los quemaditos mira un gato madre un gato madre baleado también baleado y quemado un gato madre otro quemadito otro quemadito otro quemadito un gato madre rumbo a guamuchil también hubo desmadres señores que paso hasta el pinche perro trae no mames no va a decir que se lo roben ay si pendejo como que los balazos y que no se que chingada cual balazos es un cangurito esa madre subete en caliente porque esta bien cabrón aquí ahí esta unos enriflados subete ya se ve yo bien cagada hombre esta bien cabrón aquí vámonos maría vámonos rápido maría muchacha mucho cuidado eh y ya estoy temblando apúrate 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 bye saliendo de guamuchil saliendo de guamuchil carretera libre de culiacán aquí esta otro quemadito aquí esta otro quemadito y un gato y que culpa tenía un camión otro quemadito la clásica paradita miar estoy arreglando la llanta la clásica paradita miar entre guamuchil y la campana cerca de jesús maría oh no no entre guamuchil y culiacán yendo para allá para culiacán entre medio queda la campana donde fue el de madre maría y jesús maría vámonos antes de que valga el reata aquí otra vez de regreso a guamuchil otra vez de regreso a guamuchil ingato porque estaba cerrada la carretera libre guamuchil culiacán por un trailer que acaban de quemar otra vez hijos de la chingada y venimos a agarrar la de cuota de guamuchil culiacán y sigue la cosa aquí miren ingatuma de aquí está un enfrente y como que acaban de quitar este de aquí miren y este está reciente hijo de la chingada le sigue saliendo un de los carros sería de la matazagüe o sería acá hay otro acá hay otro no es que se puso cabrona la cosa eh huele todavía se puede notar un olor fuerte a un poco ordinario ingatuma 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 usted no lo dejaron ni para la llanta nomás y luego para que vuelva a chingar el el letrero ahí va a decir bienvenido a culiacán su puta madre bienvenido a culiacán y un camión quemado así baleado va a ser el eslogan en vez de del tomate ya no pasa nada mariden para que el que te conozca nos asuste mariden te caería mal a ti un cheque te caería te voy a decir por lo bajito tu cuánto puedes ganar en youtube cantando y ridiculizando digo perdón te caería mal un billón unos que que te gusta 1500 dólares al mes no te caerían mal son 30 mil pesos mn bueno no me encarga entonces pero preguntan y yo ya hice el punto si como no nomas no digan la procedencia nomas no digan que lo trajiste de allá de donde lo trajiste? de la habana de donde? fíjate lo que no sabe mucha gente que esta niña pagó por ese pinche perro mas de 7 mil dólares y se lo trajo desde Albania donde chingado estaba desde Estonia y se ríe por la pinche travesura que hizo fíjate y le robó a su papá del clavo que tenia ahí de Albania fíjate salio mas caro el camino yo creo que el perro bueno el perro el perro bueno entonces si vas a cantar algo o que Mariana? no cántate una serenatera man de a pinche 60 centavos de dólar no quiero cantar yo es que yo le auguro señores yo le auguro un gran éxito a la Mariana en Youtube pues pero no quiere mas que el chore el chore el chore bueno el chore ya lo tengo ganando como cinco mil dólares al mes ehh tu a lo mejor te le montas al chore jajaja bueno bueno pero el chore está activo 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 pues tiene que ser así el pedo pues si ese es un video ya después como yo que no tengo tanto tiempo en el de subir muchos videos pero se me baja el cheque se me baja pero tu crees que esa madre está activa para todo el tiempo? no esa madre pues si esa si usted va a golpear pero bueno vamos a ver si la convencemos a ver echete un pedacito para que no es que ya quita grabamos el tosido del avión ay wey no me estoy muriendo yo entramos a Culiacán vamos a ver que pedo ya mi bien gracias eso es lo que lo que les digo pues muchas veces no es porque quieren seguir el ejemplo sino porque a veces no les queda de otra vez imagínate un apellido grande un apellido zambado un apellido Guzmán un apellido Beltrán bueno el trance eso es un poquito más más escuchado normal pero pero en Zambada esta cabrón como dice el corrido no titulado pero no por decisión si pues yo quería ser que peor quería ser ingeniero ay me dijo que hace ingeniero acá se le empezó a complicar con el apellido pues dijo que 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 dijera un un maestro de obras ahí no pues tengo ahí el Aldo yo haciéndome la haciéndome la la casa los planos como se impone pues entonces eso es lo difícil pienso yo yo soy hijo de mi papá no mandos eh mira y hay un camión quemado donde? allá es donde no hay ya no hay que no hay la casa si lo que no hay que no hay que no hay que no hay Es que está solo Culiacán, dígale. Ya todo fue culiado en su vida, ¿verdad? Es que está solo Culiacán, yo no veo solo Culiacán, ¿verdad? Yo veo todo muy normal. Esperemos que así siga con el favor de Dios. Y todo un putazo. ¿Qué caso tiene ya, señor? Vamos allá. Algo bien normal. Algo normal. Un morrido que le ha valido a ver en el tránsito. Y ahorita solo un tiburón volando. Y le metió el queso. Van a echar China. Todo bien. Chingón. Qué bueno. Muy bien.